¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y esta vez soy más fuerte Y no sé si lo ves Ahí te he estado a endurecer Mis sonrisas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Dame media vuelta y sigue el camino Ya se ha vaciado por este camino Ay, déjame tranquilo Cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Si ahora me vienes con falsas promesas Contándome cuentos rompiendo mis reglas Ay, pero estoy inmune a todas tus almas Ya no siento nada Ya no siento nada Percibí que no me hacía falta aquí Que fue más grande y el dolor Y el amor se ha negado Y esta vez soy más fuerte Y no sé si lo ves Ahí he intentado endurecer Mi sonrisas se acabaron Y será, 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 será Será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Dame media vuelta y sigue el camino Que ya se ha vaciado por este camino Ay, déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Si ahora me vienes con falsas promesas Contándome cuentos rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus almas Ya no siento nada Ya no siento nada Tipo alternatingifting Y ya no siento nada Que cuando te miro ondernos Sin Regla Regla No Regla Quiero La Flor Quiero Torn Me D